Muy buenas a todos y bienvenidos a Rome 2 Total War Divided Imperamod Continuamos nuestra serie con Roma, lo dejamos aquí a las puertas de una batalla que no estoy seguro si la voy a luchar Creo que la ganamos de calle Pero, ¿qué está pasando? Que estoy deseando ya acabar con esta gente, con los escordiscos Porque la verdad me están dando bastantes problemas y hasta que no termine lo del orden público Para poder construir los templos, porque va a ser la verdad un coñazo Tener que estar todo el rato con mi fuerza guarnicionando mi propia nación Así que, por cierto, esta flota Esta flota, vamos a darle uso Creo que me cedí con los barcos de suministro, no son necesarios tantos De hecho, creo que con uno es suficiente Y espérate tú, porque... Vale, levanta los otros barcos de guarnición No pierdo nada Los mato A esta gente ni agua En que me está el rango y hasta luego su flota Muy importante mantener a Ariminum De hecho, creo que ya no puedo construir nada más No Las Red Deum sí que podríamos ir en Roma también Es muy importante tener siempre un ejército en Roma Porque como nos ataquen aquí Se nos van 12.000 de ingresos 12.000 Bueno, a lo mejor tendríamos alguna ruta que se cambiara terrestre Pero vamos, se nos iría casi todos nuestros ingresos Así que es muy importante mantenerlo Vale, este señor estaba aquí cerca de Epidamos Vamos a ver si llegan, ¿no? Y la flota me va a ayudar Y seguramente en automático voy a perder barcos Y eso lo sé yo también Pero eso no me apetece lucharlo Las batallas duran mucho y... Tampoco quiero llenar los capítulos de batallas tediosas, largas Protectora No sé si perderé algún barco Me la voy a quedar Aquí estamos a un paso a la Polonia Así que bien ¿Has perdido barcos? No, no hemos perdido nada Nos ocupamos Vale, y nos quedamos aquí dentro A Polonia Vale, se nos van a rebelar ¿Podríamos sacar otro ejército? Podríamos Y si es de mi familia, mejor Patricios, Patricios, Patricios Nobiles, nobiles Patricios, éramos nosotros Vamos a sacar a este hombre Me gusta Tiene un buen rostro Caballería Venga, caballería No, infantería Porque esta es guarnición Vamos a ponerle de reclutamiento ¿El qué? Lanceros tesalios con tureos O Levas de oplitas tesalianos Interesante En defensa, ¿cuántas tienen? Nueve El arma Tal Vale, y estos tienen Once Claro, cobran más ¿Qué sé yo? Tienen poco ataque Pero bueno Honderos con dardos Con dardos Y unos perros Molosos Estos tienen que valer pasta Ah no, pues no valen Venga, dos unidades Y esto de aquí No, los vamos a esperar Y se los voy a llevar De refuerzo yo creo Sí, lo vamos a hacer así Y aquí a esta gente Pues casi que Les podríamos atacar Y juntar por aquí Los ejércitos Contra los no No estamos en guerra Aquí hay otro ejército Los escordiscos Y vamos a ver Cómo estaba la situación Por aquí Cartago sigue viva Manteniendo dos ciudades Que no sé por qué Aquí nos había salido Una rebelión Vamos a acabar con ella Si no tenéis mucho tiempo En general al día No os recomiendo este mod Porque se va bastante Yo porque lo edito Y lo habéis editado Pero si tuvierais que jugarlo Entre batallas El pase de los turnos Y demás Cargas Si no tenéis Pues eso El juego en un En un disco SDD De estos Pues lo vais a notar mucho Se os va a ir mucho tiempo Con este juego Vale Lo voy a poner Sí Expediciones de caza Quiero tener Quiero tener cuero Me interesa más tener cuero Que me dé Más dinero Prefiero Porque luego El comercio También me da dinero O sea que Más cuero Y esta gente Le hemos dado la paz A ver si saque ejército Se ataca aquí Y lo recuperamos nosotros Y quizá podíamos derivar Algún ejército Hacia el norte Pero claro Me interesa también esta zona Porque tenemos que ir luego Para Egipto Así que vamos a dejar Vamos a dejar estos dos En África Que se encarguen de África Y estos dos Que se encarguen de esta zona Y aquí pues Pondremos uno de guarnición Y yo creo que poco más Tenemos pasta Sí Pero no tenemos Nada que mejorar Eh Joder Aquí el orden público Otra vez mal Porque este ejército Está adentro ¿No? Sí Y ahora Vale Sigue perdiendo A ver si mejoramos Esto ya de una vez Tenemos que seguir Haciendo bibliotecas Son muy 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 importantes Seguimos mejorando Otra aquí Para el tema de la investigación Porque se tarda muchísimo En investigar No me enrollo más Y vamos a pasar turno Bueno bueno Espérate 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 que hay bastantes Personajes aquí Que ascender Este señor Bueno Y aparte Aquí no hemos hecho nada Daldur Te lias a hablar Y no haces cosas Pues Aquí Esto deberíamos poner Centro de comercio Ciudad pequeña fortificada Ciudad pequeña fortificada De esta zona Cuanta más defensa Pues mejor Un puerto pesquero Nos va a dar Peor orden público Así que Bueno Como voy a controlar La provincia entera Yo creo que Lo podríamos poner Sí Allí podríamos poner Otra cosa Destruimos este edificio Y aquí vamos a poner El de Júpiter Y ahora sí No Ahora no Tranquilo Aradu Tranquilo A ver ¿Qué le podemos poner A este hombre? Vamos a subirle Lo militar Esta flota Le vamos a subir Ah vale Que teníamos que subir El otro más Vale Pues que le puedo poner Táctico habilidoso Y ahora Sigo sin poder pasar Joder Vale Le metemos esto Y le metemos por aquí ¿Qué le podemos meter? Morar emboscadas No Proyectiles tampoco O proyectiles Sí Tenemos las Tenemos las artillerías Pero no Es básicamente Infantería Con un apoyo De artillería Vamos a meterle Las dos espadas De aquí Y a este ejército Pues también Vamos a subirle Este puede que me lo deje De guarnición En Roma Así que vamos a ponerlo Defensivo Vamos a mejorarle Para orden público Y demás Al máximo Y Y ahora sí Que pasamos turno Ay ¿Dónde he visto? No No Me voy a esperar Porque quiero hacer mejor El de Roma Venga Sí Pasamos turno El uso de mercenarios Venga Mercenarios Pues me da igual Continuar Es que Que esto me da El futuro Quizá necesites Topes opcionales Pero usar las tuyas propias Es más barato Venga Continuar Ahora mismo No estoy reclutando Ni sacando nada Me salía Rebelión en Apolonia Que me está rango Bueno Espera un momento A ver si Te puedo matar No huyas Me traigo a este aquí Y te damos Te damos tu merecido No voy a utilizar Las sucias palabras Que tenía en la boca En la boca Cállate Anda Cállate A ver Nos los cargamos Y Este ejército Este ejército Está armada Se está recuperando Está armada Me suena raro Decir ahí armada Vamos a ponerlos En modo Patrulla Están subiendo El orden público Aquí ya estamos haciendo Aquí ya estamos haciendo El templo Voy a meter Yo creo que Algo de alimento Más Polonia Lo mismo Reclutamos Un poquito más Tropas de estas baratas Un par de perretes Y No puedo ponerlo En modo patrulla Porque está reclutando Este ejército Lo traemos aquí A apoyar Y no la voy a luchar Le vamos a dar Directamente A ver si no perdemos Tropas Y recuperamos Otra vez Roma Yo ya no sé Ni las veces que van Aquí no hemos perdido Nada tampoco Perfecto Y la Sanita Facción destruida Cabrones Me jodieron aquí Bastante Vale Esta la tenía entera Agrícola Creo que la tenía así Pero bueno Si no Creo que se pierda nada Vale Vamos a poner Un restaurante Más orden público Este señor Lo podría sacar afuera No lo sé Si lo puedo sacar ¿Me dejas patrullar? No me dejas Pues te meto dentro Vale Pues te saco afuera Si no te vas a curar Vale Y ¿Qué más por aquí? Han subido un gobernador Provincial Vamos a mejorarle La conversión cultural Y ¿Qué más te podemos mejorar? Y Y Y no sé Que te podemos mejorar más Esto mismo Y ya está Aquí la situación calmada Seguimos mejorando Este ejército Se está recuperando Lo voy a sacar allá afuera Porque como está Sin hacer nada Que se vaya recuperando Lentamente Patrullamos Para mejorar Y este ejército Lo vamos a llevar a Cartago Que vaya mejorando El orden público La provincia de Cartago ¿Qué más hay por aquí? Vale Esto Lo prefería tener yo Pero bueno Si lo tuviese mi aliado No debería darle Bonus negativos ¿No? Es mi aliado Y debería darme algo Positivo Son aliados Joder Aunque sean culturas Diferentes Estamos cooperando Vale El espía Se ha quedado por aquí Hemos descubierto Por ahí otra ciudad Y ahora vamos a mover Hasta ahí Y por aquí Creo que ya No hay nada más Hemos Explorado Lo que queríamos Explorar Guerra declarada Turdetano Contra Liguria Liguria Se la van a terminar Cargando Porque se está Poniendo muy chula Ahí en la región Y Noros contra los Suevos Uy Los Suevos Espérate Porque los Suevos Lo mismo Los Suevos No los tengo Muy controlados Lo mismo se han hecho Por ahí fuertes Los vemos por aquí Los Suevos son como Una de las facciones Principales de los germanos Los que veo cada vez Más fuertes Son los Arvernos No me gusta Aquí vamos a tener Una buena batalla Por la Galia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tienen 12 ciudades No está nada mal Me gustaría comerciar Con los Sizenos La península ibérica También están fuertes Las facciones Estas dos son vasallas Y nos podrían ayudar Pero va a haber buenas guerras Para completar Los objetivos que tenemos Tenemos que meternos Hasta aquí Egipto mínimo Quiero todo esto Y de aquí De las Galias Pues digo yo Que necesitaré Todo esto de aquí Esto de aquí Controlar esto de aquí Y a lo mejor En la península Nos metemos también No lo sé Vamos a pasar turno No voy a promulgar Sí voy a promulgar Edicto Sí Sí, sí, sí Aquí sí Vamos a ponerle Pues le ponemos Orden público A ir mejorando Impuestos Porque esto ¿Qué es? 2.500 Pero hombre Ya nos puede mejorar La economía Pasamos turno Corrupción Extorsión Más 1.000 de oro Líder ejemplar Bueno, 1.000 de oro Por 1.000 de oro Prefiero tener Líder ejemplar Más 4 Al orden público Por turno En todas las provincias Castigo Líder ejemplar Durante unos cuantos turnos Pues ahí lo tendremos Acciones políticas Mandado 10.000 De recompensa Por dominar A 13 facciones Distintas Hay de los vencidos Enemigos hay muchos Pero ninguno Esto igual Muéstrale al mundo Qué les pasa A los que se crucen En tu camino Avasallando Vale, rebelión Inminente aquí En la zona de Illyria Excelsior Vale, tenemos otro Nuevo objetivo Roma nunca para Roma siempre Quiere más Vale, la flota Pues casi que la podemos Sacar Yo pero ya Aquí se curaría No se curaría ¿Por qué? Porque no controlamos El mar Completamente Pero así Nuestro orden público Se iría a la mierda Igual Así que La vamos a dejar dentro Nos estamos recuperando Estos peligrosos Si deciden Atacarnos Ejercitos Enemigos Como no Como no Me va a salir O sea Como me va a salir La rebelión Si o si Voy a meterla A guarnicionar Podríamos ir a por Naisos Me tienta bastante Vale, han recuperado Esta zona Me gusta Me han ofrecido Alianza antes Vamos a A pedirles Alianza militar Moderado Joder Como este Con la pasta Sois unos verdad Hostia No, no Cuanto dices Que quieres Venga Mil cien Ves Ahora pide menos Mil cien Vale Pequeño Buitre Ahí tienes Tus mil cien Podemos hacer Algún tratado Comercial Esto siempre Me interesa Comercio Es comercio Estado de guerra Con estos Creo que no Van a querer comercio Pues si que quieren comercio Y yo La verdad Que me alegro ¿Acceso militar Me darías? ¿Me darías acceso militar? ¿Alianza defensiva? No Tampoco me interese ¿Sabes? No necesito a nadie Para defenderme ¿Me pagas pasta? ¿Así recupero Lo que le he pagado Al de Pérgamo? Masesilos No me interesa Tu comercio La verdad Cólpida Si me interesa Todo lo que sea comercio Estos no quieren Cimeria Esto es Vamos a ver si quieren No Tampoco Y Creo que ya no va a querer Nadie más Tenemos a los noros Es que no me interesan Aunque quieran Porque los voy a matar Los lujios Si Hostia Los lujios Son grandes Si Los lujios Se están haciendo grandes Dadme acceso militar Esto no queréis Ya nos gusta Ocho ¿Me pagáis? Si ¿Me pagáis cuatro mil? Me pagan cuatro mil Y por aquí creo que estamos viendo Facciones nuevas A ver si quieren los frisios Si Si que quieren Perfecto Esto va a venir bien Porque creo que voy a descubrir Con la ruta comercial A los 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 ¿Me das acceso militar? Venga Bonico Si Si Me lo da Eh ¿Qué más? Alianza defensiva No me interesa Un pacto en agresión Pudiera ser ¿Por qué no? Eh Más que un pacto en agresión Una alianza defensiva No Una alianza No Es que no Así está Bien Vale Perfecto Y aquí están los Cenos Exactamente Dame acceso militar A tu A tu Isilita Alianza militar No Pero No querría yo Me vais a pagar Bastante Por lo que parece Este turno Va a ser de diplomacia Como me estoy diciendo Ocho mil No quieren Siete mil Si que quieren Y acceso militar Ahí está Accede Justoso Colquí de Cimmer Ya hemos visto que no Y Creo que De estos Recia Esto Bueno En principio me dan igual Pero bueno Mira no quieren Recia se ha hecho fuerte Más fuerte de lo que yo pensaba Nunca Y estos van a morir Antes o después No me interesa comerciar con ellos Y no van a querer Que son unos cerdos Vale Y La confederación Cimbria No podemos comerciar ¿Cuánto ganaríamos ahora Por Por comercio? Dieciséis mil Pues Ni tan malo Un cuarto más Hemos aumentado Veis que ha subido un poco el dinero No sé por qué estoy perdiendo tanta pasta Ahora Será porque tengo otro ejército más Puede ser El escordisco sigue aquí Tocándome los Los redondos Y no me gusta Y Están dando ganas de salir a matarlo Vale Aquí se están recuperando De mis tropas Ejército de guarnición No sé cuál voy a dejar En Roma Me parece que este de aquí arriba Este no lo vamos a llevar a combatir Un momento los voy a dejar aquí Que se mejore un poquito El orden público Pela ¿No la había debido a Pela? Sí Y Atenas también Pues ahí tenéis Pela La descripción de Pela Fundada por el rey Arkelao I De Macedonia En el 399 Antes de Cristo Sede del reino de Macedonia Muy interesante Y Voy a ir pasando Otro turnito más El periódico El periódico por supuesto Es muy importante Consuelos romanos Y arcontes griegos Nacimientos Antíoco tercero El grande Joven hijo del rey Seleuco segundo Calínicus El sexto gobernante Del imperio Seleucida Aquí tenéis las muertes Aquí tenéis la república romana Que pone bastante Flota cartaginesa Envió tal 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 Esto ya está superado Los cartaginesos Los tenemos reventados De hecho Creo que voy Como no se les puede mandar Individualmente a cada facción Voy a mandar una orden De que ataquen a esta Se me va a cancelar La de La de que ataquen a los audricios Pero bueno A ver si matan ya a cartagos Porque la verdad Aquí no pinta nada Solo estorba Y vamos a pasar turno Reverión en epídeamos Incrementar rango Incrementar rango Piratas Ya estamos con los piratas Ya están por aquí ¿Dónde están los piratas? Ahí están Uf Tener una flota Que parece Bastante potente Iba a decir Yo voy a cargármelos Cada vez son más fuertes Eso me lo parece a mí Les ganamos Pero vamos a ver A ver Vamos a hacer esto Vale Hemos perdido unos cuantos barcos No quiero jugar Las batallas navales Se me hacen larguísimas Ya no sé de que sean Trascendentales No las voy a jugar Recluto lo que pierda Y ya está Tenemos pasta O sea que bien A ver dónde se van a ir Si llego Llevo a por vosotros Eso no es un problema Porque si nos atacan Asentamientos importantes Pues nos pueden hacer mucho daño Vuelve a salir una rebelión Estoy cansando bastante De esta gente Se van a ir para atrás Aún no me recupero No tenemos cultura No tenemos prácticamente Nada En Epidamos Epidan No Siempre lo digo mal Y por cierto Creo Que en un futuro En este capítulo No lo sé Pero en el siguiente Probablemente Vaya pasando turnos Sin grabar Porque si no pasan Cosas trascendentales No voy a estar Pues leyendo Los eventos No voy a estar Y ahora declarada Y ahora va a decir la gente Ya cansino Sí me parece bien O sea Os podía ahorrar eso Entonces creo que Lo voy a hacer así Para futuros episodios No voy a estar leyendo tanto Traeré lo más importante Y ya está Si no hay nada Trascendente en ese turno Pues no lo voy a grabar Y lo voy a hacer así Para evitar que se haga Pesado el vídeo Y que se me quede Demasiado largo Para poca sustancia Así que vamos a tratar De ser Concisos Vale Este ejército Lo seguíamos subiendo Para el norte Vamos aquí Estamos mejorando Roma Lo pongo en modo patrulla Si lo pongo en modo patrulla Se... Sí Igual Igual o más Igual Igual Vale El orden público Lo subiríamos más a tope Bien Este ejército Lo podríamos poner aquí Esto aquí No me llega la guarnición De la ciudad Dejamos fuera Le ponemos Agresivo y ofensivo Al máximo Es de combate Y... ¿Qué más había que hacer por aquí? ¿Veis todo esto? Pues lo quiero ahorrar No tengo por qué No tenéis por qué ver todo esto Dirás Yo no quiero verme esto Y... Con toda la razón Vale Seguimos metiéndole rasgos Militares aquí Ofensivos Y voy a pasar turno Complósito asesino Otra vez Ascender al sospechoso Venga Sabotaje militar Sabotaje militar Saboteadas No ha pasado nada Porque No están activos Vamos a atacar aquí Con dos ejércitos Y les vamos a A pusear Como me he dicho Mira como se echa para atrás Amigo Esto es lo que me habéis hecho ¿Eh? Cochos Vale Ya sé lo que me ha hecho Me ha inmovilizado el ejército Confederación Demeta ¿Dónde está eso? Voy aquí ¿Y los arvernos Tienen guerra? Porque no veo O sea No paran de crecer Pero Claro aquí tienen guerra Atrebates Contra Liguria Liguria está en guerra Contra todo Dios Pero nadie lo mata ¿Por qué no lo matan? Sí Bueno Tiene un ejército Una ciudad potente Sí Con Prácticamente 20 guarnición También es cierto Pero aún así Vale Orden público mejorando Aquí también mejorando Aquí empeorando ahora Necesitamos ese cuartel Ya Se ha construido la biblioteca No sé si la podemos subir más De momento no Filosofía natural Tenemos que investigar esto Conversión cultural No está nada mal Este nos daría cuatro Orden público Este también podríamos hacerlo Pero Uff Qué tela lo que tardan 14 turnos Bueno Algo nos ha ayudado Esa biblioteca En cuanto podamos Vamos a ir metiendo más Iré cogiendo por aquí ciudades Y iré metiendo ya En estas grandes Pues eso Bibliotecas y edificios Que nos vayan a ayudar A la campaña A darle un buen Pues un buen fin El fin deseado Y nada más Bueno pues tenemos aquí Batalla Batalla potente Nos han atacado Los Los audricios Y tenemos el ejército Dañado De las rebeliones Y de que no recupera tropas Vamos a darle buen uso A esta fila De auxiliares Y mercenarios La arteria Tiene que rendir Y nada Batalla defensiva Bueno Pues ya estamos aquí He estado colocando Las trampas Voy a terminar De colocar A las tropas Los FPS Con este mod Ya sabéis Que se van Un poco Allá donde Os imagináis Porque Es lo que tiene Que el motor No esté bien optimizado Vale Vamos a utilizar Los pédites Dejarlos en retaguardia El general También en retaguardia De hecho Me gustaría ponerlo En testudo ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a dejar Estos señores Por aquí Que le peguen fuego A los pozos De brea ¿Qué otra milicia? Tenemos arqueros De la milicia Las voces Yo las escucho Fuertísimas Seguro que vosotros no Pero bueno Haré el esfuerzo Que no se solapen Mi voz con las voces Y creo que lo tenemos Todo dispuesto Para que comience La batalla Vale Tenemos las artillas En posición De hecho Ya están Están dándole aquí Debemos reventar Mira Si le tiráis Al general Bien Y esta Uf Los FPS Madre mía Y esta Le podría tirar No Esta es media No me interesa Que le peguéis A estos Estos son Los peligrosos Las capas Tiene bastante Caballería Y estos señores Son un peligro Que les tire aquí Bueno Que tire donde quiera Esta mata 29 Esta ha matado 6 Está tirando Al general Si le matáramos Al general Enemigo Pues ni tan mal Ah ya no se están Disparando Pozos de perea Venga Venga Pegarle fuego A los pozos de perea Que se quemen Que le peguéis fuego Cobardes Vamos Hay una caballería Toda para acá Me da algún pozo Vamos a ver Las balistas Ahora aquí Los FPS Si que se van a ir De fiesta Vamos a ver Que en todas Estas tropas Ahí Vale Están haciendo bajas Están haciendo bastantes bajas El general enemigo ¿Dónde está? Por aquí He perdido algo Si Bien Esto lo tengo que ganar Se han comido Las estacas La caballería Veo que no han tenido Demasiadas bajas Se han metido lanzas Ahí Han matado algo Con los pilo Con los que veo Milicias están ya Vale Están puestas bien No Artería por favor Los arqueros algo han matado Un poquito pero algo Tratar de tirarle a Esto que son peltastas Están manteniendo Buen fuego Tienen escudos Por lo que van a repeler Nuestros pedestales Aquí los estamos ya esperando En modo falange Y mientras está luchando Aquí unidades De guarnición De basura Vamos a poner esta Más atrás Tampoco Tampoco es necesario Que la pierda Vale Tiran por aquí Ya los proyectiles Están lanzando La balista Esta no se ha terminado De colocar Vamos Vamos Muchachos Vamos Tenemos por aquí 86 bajas Y 160 Pero lo que pasa Es que puede que me está Haciendo poco amigo Y lo que no me gusta 66 165 Ahí están cayendo Buenas piedras 90 184 Bien Que se dejasten Contra mis tropas Estas no son malas No se equivoquéis Son Oplitas mercenario Moloso Una falange griega Comprada con plata Extranjera Sigue siendo mortal Ahí lo dice la descripción Vamos a ver que tal Están luchando Estas gente Ya han empezado Ahí empiezan a caer Y se está agonizando En el suelo Están manteniendo firme No están Vendiendo posición Simplemente Repelen ataques Hombre Algunos Si que se motivan Y se van más para adelante Pero Pero sí Están manteniendo posición Ahí se han cargado uno Es que estos son Tochísimos Estos tíos de la espada Nos van a reventar la línea Estos son muy peligrosos No sé si vemos por aquí Alguna muerte más Alguna decapitación Sangre Ahí Ahí habéis visto La he clavado Un buen espadazo En el cuello Son muy buenos Estos tíos Tienen mucha armadura Y Bastante potente La verdad Por aquí nos están flanqueando Menos mal que Colocamos bien la La falange Uy Ya Ya se están motivando Las Las armas de asedio Sabía yo que me estaban Haciendo buen daño Porque Me jodió la forma A esta unidad Me la han reventado Mis propios Mis propios proyectiles Pero bueno Hay una que está matando Bastante O sea que Vía libre Y aquí pues que no atacan Es que no ataquen Vamos a reforzar el centro Con los hoplitas de campaña Porque se han debilitado mucho aquí El enemigo ya ha perdido bastantes tropas No sé si ha sido Seguramente por los balistazos Los arqueros van haciendo bajas A cuenta gotas Y tenemos el mismo mapa Y misma batalla de defensa En En la península aquí Helénica No vamos a ordenarle que carguen a los hoplitas Vamos a dejarles que sigan manteniendo posición Y que vayan desgastando a las unidades de élite enemigas Los arqueros se han quedado sin munición Han hecho sus bajas Estos que hacen No, no, no avanzéis más Estaba lista Se está hinchando A costa de reventarme mis propias tropas Me parece a mí Y aquí si podemos Vamos a avanzar por el lateral Si se quedan quietos Pues tendré que salir yo No hemos podido rodear por eso Porque se han quedado quietas De las tropas Y aquí es un combate Que tienen muy difícil Pueden aguantar Pero no lo van a ganar Estas tropas No van a ganar En cuerpo a cuerpo Lo bueno es que creo que Se han desgastado bastante Que han entrado ya Los auxiliares ¿Qué auxiliares son estos? De Liguria me parece ¿Y la falange de Oplitas Que mandé ¿Dónde está? Estos no son No, si son estos Están aquí Están aquí Están aquí Y han matado algo Sí, sí Están matando Vale Y seguimos avanzando Posiciones Nos dejan que lo rodeemos Tranquilamente Si me dejáis rodear Yo Rodeo Van a romper esto Empezar a pegarle Hasta que lo rompan Bueno, que lo rompan No me hace falta Para nada Y vamos a A rodearlos Por todos los flancos Y superar A estas unidades Aquí nuestras líneas Están aguantando Sigan tirando Algunas armas de asedio No hay diferencia De una a la otra Estos Oplitas Ya no están luchando Mejor Estos sí Bueno, han matado Han matado los Perites Pues va siendo hora De De traerlos al frente Ahora que están Desgastadas las tropas Vale, ya han entrado Vamos a hacerlos cargar De hecho les voy a quitar El modo de De falange Aquí no tienen que aguantar Aquí tienen que Que superarlos Por número Así que Venga Caballería Ya se Se da la fuga Ha sido derrotada Más de la mitad Esta infantería Pues está durando Mucho ¿Nos hombres Vienen el campo De la batalla Esto es un desplazador De la mitad ¿En serio sigue tirando? Creo que ya no siguen tirando A ver, voy a hacer una cosa A ver si lo hacen A ver si tiran ahí al bulto Si no me hace fuego amigo Pues Me podría valer Cuantas bajas más Que sigan Que sigan apuntando ahí Y la vamos a ganar Pero el problema Pero el problema Va a ser las bajas Quizás me lleve este ejército Atrás A recuperarlo Muy importante Tener este ejército Recuperado de salud Habéis los caminos Que están abriendo Las artillerías Los 130 Pues 100 más Y ahora es el momento Ah mira Y estos mercenarios Que Para adelante Y de los pedides Venga Vamos a empujar Aquí han ganado la batalla Era previsible Y vamos a rodear General Miedo Moral Inspirar De todo Ya están aquí los pedides Y esto sí que puede que empujen A su infantería de élite Es que celebran ahí Venga Presionar Ahí veis como van avanzando Estoy mandando que Que empujen En modo falange Y aquí pues ya Rodearlos por detrás Y tendríamos la batalla Este modo es muy bueno Para que aprendáis También a jugar De verdad Este juego Si aplicáis esto En el roaming Ya sea Ya sea Vanilla Ya sea Con modificaciones Lo vais a ganar Igualmente O sea que Está bastante bien Vale ¿Qué nos queda por aquí? Pues no nos queda ya Prácticamente nada El general enemigo Sigue luchando No nos ha matado mucho La verdad Pero los nobles tracios Que están por aquí A ver si veo alguna unidad 22 20 26 No nos están haciendo Muchas bajas Lo cual me alegro Estos soplitas Que no cargan De hecho He hecho carga A una de oplitas Y se me ha ido para atrás Estos soplitas Son muy buenos Y no quisiera perderlos Y estos pues tampoco Ordenar ya las primeras cargas Y ya está Junka y martillo Si funciona Para qué cambiarlo A ver ahora Claro que Está cambiando Y ya está hecho Cuestión de tiempo Y estos Uy 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 Estos señores Qué Estos señores No me había dado cuenta Estaban de paseo Por aquí O me estaban Intentando Me estaban Intentando Rodear la retaguardia Mucho cuidado Mucho cuidado Si os fuerais Y vosotros también Pues me alegraría No, no, no El general El general Que no me cargue No merece la pena Arriesgarse Y todos estos Van a morir En masacre No se va a escapar Nadie Ahí están Ahí están Ahí está Le clamo en la lanza Muere ¿Quién me está cargando Por la espalda? Estos señores Es que Vamos a desplegar A Estos de élite Aquí A los Extraordinari Y Vamos a intentar Rodear aquí Y finalizar ya Esta batalla Ya Bueno, estos también se desmoralizan, cuestión de tiempo que caigan, ahí está. No va a quedar ni uno. Y estos pues también están desmoralizados, modo falange. Lo mismo no llega ni al choque. Ah, pero estos son más básicos. Y no tienen mala arma, eh. Pero vamos, están contra élite. Ahí están, se desmoralizan. Continuar. Así que el general puede ir a rapiñar. Y victoria. ¿Por qué se quedan atascados atrás los caballos? Se van chocando con las tropas. Son 27. Vamos a darle triple. Gana algo de bajas, a ver si conseguimos que suba de nivel. Que siempre se agradece la experiencia. Y victoria. No perdimos prácticamente nada y él debería perderlo todo. Y creo que me lo voy a llevar a la provincia del sur para recuperarla y subiré el ejército auxiliar al norte. No sé cómo lo haré. Los dejaré los dos ahí en la frontera, que se vayan ayudando con rebeliones y demás. Bueno, rebelión otra vez. Cansinos. Es que me producís hastío, de verdad. Complósito de asesino. Parece que el político está contento con su nuevo puesto, por lo que ha dejado de conspirar contra ti de momento. Con mucho cuidado, eh. A ver si te tengo que cruzar la cara. Vale, aquí va a salir otra rebelión. No ha salido. Ah, es inminente, vale. Si me llevo a este tío... No tiene movimiento. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le queda? 9. Si te pongo a patrullar... 5. O sea, que te va a dar igual, ¿no? Tendríamos que sacar mercenarios. Oprita mercenarios y lirios. ¿Y aquí qué podríamos sacar? Estos. Estos quiero. Refruta menos cuántos. Tú te quedas alguno. Espadas vendidas agrianas. Vale. Lanceron contra todos macedonios. Podrían venirnos guays. Ya le daremos un poquito a la... O sea, una unidad al otro. Al otro ejército y ya está. Vamos a... Cargarnos a este. Se va a retirar porque es un... Cobarde. Y ahora no puedes retirarte, así que... Te reviento el ejército. Ejército eliminado. Nos ha dañado un poquito tropas. Bastante. Más de lo que yo pensaba. Pero bueno, tenía buen ejército. Era normal que nos hiciera... Que nos hiciera daño. Así puedo recuperarme antes de... Pasar a... A la otra provincia. Y nada. Le atacaremos... Yader. Que esto se ve que ahí se ha cambiado el nombre. Porque lo tienen ellos. Esto sería como... Me parece que es Iadera. La traducción. Segestica también. Se la quitaré. Le atacaremos luego del... Del Minion. Y aquí tendría que cogerle todo también. Y ya está, sí, los eliminaremos Esta ciudad no me hace falta, a lo mejor hasta La arraso, no sé lo que haré, y así probamos El tema de arrasar Aquí tenéis la descripción De Singidum O Singidum, como lo queráis Pronunciar, es en latín El periódico Nuestro querido periódico, guerra declarada A Estilugios Y, ¿qué más? Informe de construcción Vale Aquí se ha terminado y el orden público Sigue siendo una caca No voy a subirle para más fardos Por el tema del orden público Hasta que no tenga grama Voy a quedar quietecito Nada que mejorar del ejército Y creo que vamos a ir dejando El capítulo ya Por aquí, en futuros capítulos Voy a hacer lo que os he dicho, pasaré más turnos Para que avancemos Más rápido y no tengáis que estar comiendo Pues turnos irrelevantes Y vamos a probar esa nueva fórmula Pues nada más Me despido por aquí Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Chavales